La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hola a todos, padres y madres, en el día de hoy los niños de cuarto de primaria harán una pequeña obra de teatro, pero no hacen antes un fuerte aplauso para ellos. ¡Aplausos! 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 Buenos días a todos a todas, hoy voy a presentar el circo de quinto B ¡Gracias! 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 ¡Gracias!